La llegada de mi hijo Juan David a los 14 años de edad mío marcó un antes y un después de mi personalidad de lo que es Jorge Aguirre. La realidad es que el fútbol uno lo sufre, uno sufre para ir a la cancha, que lo critiquen, que pierdan, que se lesione, que la familia, que los viajes, que las ausencias, que estar lejos del hogar, miles de cosas y los invito a ver otra parte de mi historia, este domingo por Telemedellín. A nosotros nos juzgan y nos señalan por un mundo de cosas que nunca nadie nos enseñó. ¿Quién nos enseñó a manejar el dinero? ¿Quién nos enseñó a leer un contrato laboral? Cerca de 9 cada 10 entran en bancarrota luego del retiro, el 60% se divorcia el primer año. Porque de nuevo aquí te ves.